This should be played at high volume, preferably, in our residential area Yo, líneas de sangre, infierno grande, andante benevolente, poco atento a la gente Con criterio independiente, en busca de una felicidad inexistente En este vaso, lío al cual llamamos tierra, somos de nadie, somos de ella Siembra y cosecha, no te agueves, no frenes, nene, ve por el oro, no cojas bronce ni cobre Vaya por todo, no estorbe, sin rumbo fijo en hemisferio, trazado de norte a sur Pagando, conociendo, descubriendo, con la mente muy alto, con los mismos carajitos del barrio No somos sicario, buen traguero, buen puñete, uno a una ver que se mete Hey, cae de chacru, represent, man, en el hemisferio sur del edén Somos de calle que, hey, 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 somos de calle que, yeah Si tú no representas a él, eres forever, ni me presentes a suscribas Que se va conmigo la plena, uh, que se va conmigo la plena, yeah Put your hands up, jump, 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 don't tell, boli, sañan con mi parcialito Cierto, no se confunda, yo no me confunda, ni me visajeo, solo hago rap y go west coast To you, you, me, I am not a nigga, pero tengo muchas chicas No seas tan hijo de fruta, escucha este beat y disfruta Que guío yo y mi lenguaje, agarro sé que es un viaje sin retorno No salimos del reformatorio, pero damos buena catedra, sigo yo socio Yo, uh, listen, listen up, yeah, yeah, le pese da el micrófone, wow Listen, listen up, le pese da el micrófone, wow, yeah, le pese da, bro, wow I love you too